Cuando hay ideas que se enfrentan, siempre surge una que incita. Convoca, sorprende y es capaz de movilizar a todo un país. Creando mil relatos, mil vestuarios y mil personajes repartidos por mil escenarios distintos. Y que este verano estarán en un solo festival. Festival Internacional Santiago Amil 2012. Entra en escena. De 3 al 22 de enero, presenta Minera Escondida. Organiza Fundación Teatro Amil. Más información sobre venta de entradas y espectáculos gratuitos en santiaguamil.cl